Tenemos leche, le vamos a poner banana Ahí está Le vamos a poner todo lo que pueda entrar de banana Ahora vamos a poner en esta taza, porque me quedó grande, el vaso Me quedó muy chico, digo perdón, el vaso Vamos a sacar de todo Luego el vaso se lo ponemos acá Así lo entreguiamos Bueno, quedó la chica de taza Vamos a sacar esto, que es sabor morango Le vamos a poner en el vaso Así Ahí está Le vamos a poner todo así En el vaso Un poco más Y ahora Le vamos a poner esto Ahí está Vamos a darle Seguimos Le vamos a echar de la taza acá en el vaso Y así Me va a quedar De puta Beleza El vaso De puta De puta De puta De puta De puta De puta